El tiempo al final acaba poniendo a cada uno en su lugar Sí, sí, tal cual, o sea, yo creo que el 8M, las concentraciones deportivas, hasta el meeting de Vox Eso fue un caldo de cultivo para que el virus se expandiese Pero vamos, lo más multitudinario fue el 8M Y ahí los gilipollas diciendo, como el tío ese, ¿no? El de yo doy besos y abrazos Este se tiene que haber metido en una cueva y no haber vuelto a salir, ¿eh? Yo cada vez que veo este vídeo, es que no se queda antiguo, ¿eh? El de besos y abrazos 8M, joder, hay que ser retrasado, ¿eh? Mira Y el coronavirus sea una excusa para que salgamos a reivindicar nuestros derechos Estamos muy lejos Que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de mar ¿Qué le diría? Que le va a la vida Así que le diría que le va a la vida Celebrar esto es mucho más que enfrentarme al virus Por lo tanto, os llamo para irnos a la manifestación del 8 de mar Esta, 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 esta creo que murió, ¿eh? La, 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 la tía esta, no sé si es periodista o algo así La edición, la edición es brutal, ¿eh? Este vídeo fue muy heavy, ¿eh? Cago en la puta, ya me estás tosiendo encima ¿Está viva? No, no, nada, nada, nada El coronavirus se suicida existe, nada, nada No hay ningún problema, no, pasa nada Es que este Esta cara O sea, si en el Mira, si en Wikipedia En la definición de tonto Ponen esta cara Yo creo que nadie nos quejábamos, ¿eh? Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo Porque mueren muchísimas mujeres todos los días Incluso más que por el coronavirus Creo que esa decisión no se tomó previa a esta manifestación donde se podría ver Que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado Qué vergüenza, de verdad La verdad es bastante épico este vídeo Lo que más me mola es cómo se llama el canal Hola Qué vergüenza damos gente, de verdad No te creo, eh El machismo mata más que el coronavirus Ay, en fin El contador de Anabel Alonso fue también de... De las cosas más vergonzosas que ha habido, eh Madre mía El tiempo al final acaba poniendo a cada uno en su lugar Desconfíad siempre de esa gente que cree que tiene la verdad absoluta, ¿no? Que asevera cuando habla Yo si os dais cuenta Siempre intento deciros que yo os doy una opinión que está fundamentada en... Joder En mi propia experiencia, ¿no? En lo que creo que es correcto Pero no, pero muy pocas veces me veréis aseverar O sea, en plan... Eres un tonto, no sé qué tal Yo, pues cuando... ¿Os acordáis, no? Cuando empezó, yo dije Oye, esto puede ser serio O sea, he tenido el feedback de todo lo que ha estado ocurriendo en China Y lo que me dicen desde China es que hay que ponerse la mascarilla Que esto puede ser un problema muy gordo No sería tan gilipollas, ¿no? De hacer mofa y de... Con algo que puede ser tan peligroso, ¿no? Los abrazos de Risto, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué empezamos aquí, Risto? Pues mira, primero decir la hora Las 15.44 A ver, Marta A ver A ver Todos los programas, todos los medios Están diciéndonos Que si no hay que alarmarse Que si esto del coronavirus no pasa nada Que si es una gripe común Una gripe común, etcétera, etcétera, etcétera Pero... Pero pocos lo demuestran, ¿no? Las medidas que se están tomando Son exactamente las contrarias Yo creo que es de más alarmada, ¿eh? En este programa queremos enviar un mensaje de normalidad De tranquilidad Y por eso Hoy Lunes 2 de marzo Hemos invitado Como público A una persona Ya habíamos lanzado las mascarillas Aquí, ¿eh? Nosotros Creo que fue el 28 de febrero Y el 2 de marzo El payaso este Estaba dándose abracitos Por si lo ves, ¿eh? Maquinote Ojalá te llegue Es que... De verdad Persona, solo una Vale Que no voy a decir quién es Vale Obviamente Para preservar su intimidad Su privacidad Y su derecho A decirlo Esa persona Esa persona tiene coronavirus Vale Y está sentada aquí Entre nosotros Solo esa persona sabe quién es Yo quiero Que tú y yo Desde aquí Como presentadores de este programa Lancemos un mensaje de normalidad Y por lo tanto Te voy a proponer A ver Que en la presentación Del programa de hoy Mientras veamos el contenido Algunos vídeos Que vamos a poder ver hoy Uno por uno A nosotros mucha gente nos criticó, ¿eh? En lo de sacar las mascarillas Tú y yo Abracemos a todos Y cada uno De los miembros Del público Pues A ver Yo Te digo que sí Tienes mi sí Cristo Pues Arrancamos A por ello Queridos amigos de las cloacas Estamos en el gobierno Nuestra democracia Será mejor Cuando los responsables políticos Los responsables policiales Y los responsables mediáticos De la cloaca Estén donde tienen que estar En la cárcel Qué mal ha envejecido, ¿eh? Todo lo que soltaba Pablo Elesias Elesias amenaza con meter en la cárcel A los periodistas incómodos Me ha pedido Inda Que le preocupe Que le parece Que el señor Inda No se asuste Porque lo hacen también Con la oposición Y con los periodistas Se considera usted Un periodista incómodo Podemos pedir a que Inda declare Que payasos, tío Dando besos y todo Pero cómo se puede ser tan gilipollas Cómo se puede tener tanta difusión Luego se escandalizan Por lo del Naim A Rechi Estos tal Pero hay gente Porque mira El chaval este Tonto es Pero hasta el mediodía Y luego también Pero es que Pero es un chaval Pero es que Mirar a este tío La cantidad de tiempo Que lleva en televisión Es que Es que no me jodas Macho En fin Esto no se puede denunciar No Luego a estos A lo mejor No les ponen Ni lo de alerta de COVID En el vídeo Ni nada de eso ¿No? Luego estos son los que hablan De los bulos De los fact checkers ¿No? Qué vergüenza De